Es la Carranguería y comenzamos tocando la China que yo tenía. La China que yo tenía se fue pa' la capital, de nada valió quererla y pues no quiso regresar. Se te ha pasado unos días, es que donde un familiar, pero también a mi China, se le atrajo la ciudad. La vi por última vez en la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá. La vi por última vez en la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá. Pensé yo pa' mis adentros, esa no va a regresar, así es lo que pasa siempre, con todas las que se van. Pensé yo pa' mis adentros, esa no va a regresar, así es lo que pasa siempre, con todas las que se van. La vi por última vez en la noche de Navidad, me dijo que el 27 se iba para Bogotá. Dejo la vaca y el burro, la vereda y el maizal, dejo también mi cariño porque las en Bogotá. Dejo la vaca y el burro, la vereda y el maizal, dejo también mi cariño porque las en Bogotá. Me imagino yo a mi chico, lo mucho que irá a cambiar, porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá. Me imagino yo a mi chico, lo mucho que irá a cambiar, porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá. Bailamos señorita. Se pinta de arriba abajo y se pone no sé qué más, cambiando desde el camino y hasta la forma de hablar. Se pinta de arriba abajo y se pone no sé qué más, cambiando desde el camino y hasta la forma de hablar. Me imagino yo a mi chico, lo mucho que irá a cambiar. Se pinta de arriba abajo y se pone no sé qué más, cambiando desde el camino y hasta la forma de hablar. Se pinta de arriba abajo y se pone no sé qué más, cambiando desde el camino y hasta la forma de hablar.